saludos y bienvenidos les saluda a sus amigos de siempre pabellones y hoy estaremos haciendo el unboxing el desempaquetado de la ipad air 2 así que vamos a lo que vinimos como pueden ver en la parte de al lado el logo de apple ipad air en el otro extremo lo mismo así que vamos a lo que vinimos la tableta vamos a ponerla hacia un lado y aquí tenemos los manuales las garantías típicos los stickers para los fanáticos tenemos el cable de cargador el usb y el cargador así que vamos a echarle un vistazo a la ipad air 2 de los nuevos atractivos que apple le añade la tableta es el finger print la huella digital la cual puedes desbloquear la la parte de arriba tenemos el botón de aprender a pagar y en la otra esquina tenemos la entrada del auricular el gc 3.5 en este lado tenemos absolutamente nada en la parte de abajo tenemos los altos parlantes los speakers parecido el diseño al iphone 6 y en la parte del medio tenemos la entrada del cargador y en el otro lado tenemos las teclas de volumen en la parte de atrás tenemos la cámara seguido del micrófono el logo de apple y básicamente eso es todo es bastante liviana a por dice que la ipad air 2 tiene un procesador 40 por ciento mejor que la versión anterior también la gráfica dos veces mejor que la versión anterior la pantalla es 9.7 pulgadas uno de los mejores de las mejores pantallas que hay actualmente en el mercado y básicamente eso es todo tienes el cargador el cable y la tableta ese es el contenido de el paquete si te gustó lo que viste dale like me gusta el vídeo suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos vídeos tenemos la tableta de samsung la galaxy tap ese también haciéndolo vamos a hacer los vídeos comparativos vamos a compararla vamos a compararla más adelante versus la ipad air 2 no olvides seguirme en instagram que es a donde estoy 24 7 me puedes buscar bajo pabelloni underscore network comparte este vídeo con todas tus amistades en las redes sociales y te recuerdo que estás viendo pabelloni network estuviste viendo el desempaquetado el unboxing de la gas bueno básicamente este es el contenido de el paquete tienes el cargador el cable y la ipad air 2 si te gustó lo que viste dale like me gusta el vídeo suscríbete al canal para que no te pierdas vídeos como este y los vídeos futuros aquí tenemos la tableta de samsung la galaxy tap es en la cual estaremos comparando la contra la ipad en los próximos vídeos eso será lo próximo no olvides seguirme en instagram me puedes buscar bajo pabelloni underscore network también comparte este vídeo con todas tus amistades en las redes sociales y te recuerdo que estás viendo pabelloni network estuviste viendo el desempaquetado el unboxing de la nueva tableta de apple la ipad air 2 en tu idioma